No te has dado cuenta ¿Qué? Me huelo lo peor ¿Cómo? Porque ese par se va a enamorar Volvemos a celebrar dos La brisa de la noche La luna y su color El clásico rumado fe lleno de Desastres por amor Es la noche del amor El cielo trae paz El mundo está perfecto en su virtud Con todo en su lugar Y si era ser sincero No sé qué voy a hacer Decirle la verdad Imposible Hay mucho que esconder No quiere hablar, que esconde No puedo comprender Porque no quiere ser Quién debe ser el rey que veo en él Es la noche del amor Es la noche del amor El cielo trae paz No quiero traer paz El mundo está perfecto en su virtud Con todo en su lugar Con todo en su lugar Es la noche del amor Hay amor y paz Feliz final escrito está Es un gran error Se perderán sus juergas de león Y todo por amor Chimpú 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 Chimpú